Música Nosotros empezamos hace 6 años en el tema de eficiencia energética empezamos desarrollando un árbol solar que ese fue nuestro primer emprendimiento es una luminaria que mide 5 metros de altura está hecha de paneles solares y al final nosotros creíamos que podíamos innovar en el tema de alumbrado en este país haciendo una luminaria estética y funcional pronto nos dimos cuenta de que estábamos por el camino equivocado y que era una luminaria muy cara que más bien estaba diseñada para parques, para cuestiones más estéticas pero de ahí empezamos a trabajar desde hace 6 años con temas de iluminación, con temas de paneles solares, con temas de eficiencia y empezamos a trabajar con muchas empresas empezamos a encontrar retos en el camino empezamos a trabajar para Danone, para Coca-Cola y al final las empresas nos decían que realmente donde teníamos que encontrar el ahorro era en procesos, encontrar ahorro en procesos tanto de bombeo de agua como de procesos de generación de energía o en la parte térmica y de esta manera nosotros empezamos a generar proyectos empezamos a encontrar la manera de generar proyectos de eficiencia energética en las industrias y pues trabajamos con muchas empresas en el camino con Maseca, con Sherwin-Williams desarrollamos proyectos para Grupo Gondi hicimos en el camino el proyecto de alumbrado público certificado por la Secretaría de Energía más grande del país que es el municipio de Chalco donde hicimos 13 mil luminarias y hace un año y medio nos encontramos con que nuestro mercado que hace 6 años que empezamos la empresa se estaba convirtiendo en un mercado rojo o sea, había empezado a haber muchas empresas que se empezaban a enfocar en los temas de eficiencia en los temas de alumbrado en los temas de paneles solares y algo que a nosotros nos encantaba es que siempre que íbamos a presentar a cualquiera de las empresas donde nos parábamos de lo que hablábamos era algo innovador y siempre terminamos explicando cómo era que estábamos haciendo cómo es que funcionaba un LED cómo funcionaba un panel solar entonces hace 6 años nadie sabía de esto hoy en día muchas empresas ya lo conocen ya han visto de estos proyectos y nos dedicamos y dijimos ¿cuál es el siguiente paso? ¿dónde podemos nosotros innovar? y hace un año empezamos a generar la integración de nuestros proyectos de eficiencia energética que nosotros le llamamos tecnologías de operación con lo que es la inteligencia nos empezamos a conectar a desarrollar una plataforma inteligente y a utilizar nuestras tecnologías como medios de información es así como este año generamos tres divisiones nos enfocamos en la parte de retail en la parte de industria y en la parte de servicios urbanos o smart cities entonces en la parte de smart cities actualmente estamos haciendo el proyecto de movilidad urbana más moderno del mundo en la línea 1 del metro entonces les quiero enseñar un video para que ahorita les platique un poco de cómo lo estamos haciendo y cuál es la parte innovadora de nuestro proyecto en energética nos encargamos de la creación de ciudades inteligentes por ello comenzamos a renovar con nuestra tecnología la estación del metro Allende dimos los primeros pasos en el uso de la energía para generar información día a día esta información comenzaba a revelarnos que podíamos consumir energía de manera responsable y desde la inclusión de nuestra tecnología se generó un ahorro de consumo del 82% por medio de nuestro sistema aprovechamos la luz que de forma natural ilumina la estación y logramos automatizar el consumo de energía dependiendo de las necesidades de cada zona generando iluminación donde y cuando se necesita sin afectar la percepción del usuario nos preocupamos por cumplir las normativas de cada una de las áreas mejoramos accesos taquillas torniquetes andenes el sistema también permite detectar la acumulación excesiva de personas en áreas como accesos y torniquetes mediante monitoreo de la temperatura ambiental generando reportes que permiten tomar decisiones en tiempo real toda la información que recopilamos nos permite crear calendarios por hora día, mes y años de cada una de las estaciones y líneas del metro permitiéndonos hacer proyecciones para la toma de decisiones así como generar perfiles específicos dependiendo del horario de uso bajando los niveles de iluminación a lo mínimo necesario cuando no hay servicio al público generando ahorros adicionales significativos al consumo actual además los mapas nos permiten ubicar y monitorear las luminarias de las estaciones creando planes de mantenimiento preventivos en vez de correctivos mapeando el flujo de usuarios para identificar los puntos críticos de concentración y confort buscamos establecer un sistema que nos permita realizar un análisis comparativo de cada estación que nos puede revelar nuevas formas de ahorro energético logramos reducir el impacto lumínico en el acceso de los túneles para el conductor atenuando automáticamente la luminaria al momento de llegada del tren y regresando a la normalidad antes de que el pasajero suba al tren cada una de las luminarias se convierte en una prioridad que genera información puntual no solamente la iluminación monitorea la experiencia en tiempo real el aire que respiramos también los sensores de calidad de aire analizan el CO2 y otros gases nocivos para detectar a tiempo cualquier contingencia que afecta la salud de los usuarios asimismo contamos con una red de bluetooth y li-fi que nos permite generar una conexión única con cada usuario para identificar su recorrido dentro de las estaciones y tener una comunicación directa con ellos la finalidad es compartir con el usuario información relevante como tiempos de espera de trenes y rutas óptimas así como datos de interés en tiempo real a través de una aplicación para mejorar el servicio energética desarrolla soluciones inteligentes de movilidad urbana a través de la información de manera única empleando en las estaciones más de 150 patentes operadas por una sola plataforma logrando un ambiente sustentable y confortable para todos bueno pues esto es esto es el resultado de lo que les estaba yo platicando lo que hicimos fue ir al siguiente nivel conectar todos los dispositivos que ahorran energía como son led como son variadores de frecuencia como son controladores de aire conectarlos a una plataforma de IoT ya que hoy en día es mucho más barato el poder conectar toda la red todas estas luminarias los tableros los sensores todo está generando se está comunicando entre sí a través de una red mesh por medio de Zigbee y lo que nos permite pues es lo que lo que estábamos viendo ahorita podemos generar mayor ahorro que ese siempre va a ser el driver de nuestros proyectos todo lo que estamos haciendo lo paga la eficiencia energética pero al mismo tiempo nosotros vamos a estar generando información que ese es el nuevo paso para la parte de la industria tenemos digamos la plataforma que va con la industria 4.0 que es la conectividad entre todas las máquinas dentro de dentro de cada una de las fábricas para obtener información y todo esto lo conectamos digamos con sistemas inteligentes cuál es la parte de inteligencia la parte de inteligencia tiene que ver con el encontrar desarrollamos un algoritmo que está verificando la información que se está generando a través del paso lo que nosotros estamos haciendo con los sensores pueden ver aquí un poquito mal estamos generando estamos detectando temperatura estamos detectando presencia estamos detectando calidad del aire y estamos detectando una serie de variables que nosotros utilizamos para optimizar nuestros proyectos no solamente como les decía tenemos tres divisiones en retail que es lo que podemos hacer le podemos dar información precisa a través del ahorro de energía a las tiendas de por donde pasa la gente cuánto tiempo está frente a un aparador y a los sensores tener también comunicación bluetooth podemos empujar promociones como se ve no se ve muy bien ahí pero digamos el usuario se acerca y al tener una aplicación digamos que estamos por ejemplo trabajando con Liverpool puede identificar cuál es su cuál es su patrón o cuál es su perfil y decirles si la mercancía que tiene en la mano es la mercancía o sea digamos existe su talla en esa tienda o si tiene que ir a otra tienda y cuál es una sugerencia para ellos en la parte por ejemplo de PEMSA estamos trabajando en sus centros de distribución igual estamos ahorrando energía estamos obteniendo información sobre cómo están pasando cómo están almacenando el producto dentro de dentro de los sitios todo esto a través del sistema de iluminación estamos poniendo beacons en los palets y entonces le estamos dando información sobre su inventario dentro de los dentro de sus centros de distribución de esta manera ellos tienen una manera más óptima de poder contar su inventario pero al mismo tiempo le podemos decir dónde está cada uno de los perfiles que trabajan dentro de la empresa al generar el sistema de iluminación ser digamos una red y es un mapa son coordenadas nosotros lo que podemos hacer ahí es exactamente saber la persona de seguridad por dónde pasó ¿no? entonces ¿qué hacemos con esto? ¿a qué hora hizo su ruta? ¿si la generó bien? ¿la persona de limpieza? o sea digamos todos estos controles simplemente con pasar por ciertos puntos que a nosotros nos permiten generar mayor ahorro de energía pero a las empresas les permiten optimizar sus procesos ya no tienen que entrar al baño a firmar si limpiaron el baño nosotros ya podemos detectar si fue limpió cuánto tiempo estuvo de acuerdo a patrones y de acuerdo a beacons que ponemos que se pueden poner ya sea en las tarjetas de acceso o digamos con una aplicación en el teléfono entonces digamos las tres divisiones que tenemos son en retail ahorramos energía en la parte de aire acondicionado porque estamos monitoreando la temperatura entonces podemos controlar el aire acondicionado de una mejor manera la parte de iluminación como vieron en el video nunca se apagan las luminarias simplemente estamos generando rampa donde es imperceptible para las personas que las luminarias se están atenuando pero están generando ahorro cada que alguien no está ahí entonces no generamos una situación de desconfort cuando entras a un baño y está apagado y se prende en automático sino simplemente conforme te vas acercando las luminarias se van se van encendiendo de manera gradual tú no lo percibes pero todo el tiempo estamos ahorrando energía entonces ahorramos energía por la parte de iluminación ahorramos energía por la parte de aire acondicionado esto para las tiendas en retail en la parte de la industria en sus en sus en sus bodegas ahorramos energía igual en la parte de iluminación cuando son bodegas refrigeradas de igual manera podemos implementar el sistema para tener un control de temperatura mucho más óptimo y estable y también conectamos el sistema a los motores que tengan en la en la digamos en el proceso y vamos conectando cada uno de los pasos que requieren algún proceso determinado y a través de la plataforma podemos controlar de mejor manera y ser ser más eficientes en el tema de ciudades aplica exactamente igual lo vimos ahorita en la aplicación del metro pero también lo estamos aplicando en alumbrado público las ciudades generalmente entre una de la mañana o doce de la noche dependiendo de donde sea la ciudad hasta las seis de la mañana cuánta gente realmente hay en las calles y las luminarias están encendidas al cien por ciento lo que nosotros hacemos es atenuar toda la ciudad por horarios podemos atenuar que estén al cincuenta por ciento entre doce de la noche y tres de la mañana y de tres de la mañana a seis de la mañana que estén al treinta por ciento y al final va a ser imperceptible para los usuarios que las luminarias están apagadas porque en cuanto detecta que viene un coche no simplemente se prende la luminaria inmediata que tiene sino cinco postes adelante entonces de esta manera nadie nadie se daría cuenta que las luminarias están apagadas o están atenuadas pero estos sensores y estas luminarias que implementamos al mismo tiempo de que están ahorrando energía están obteniendo información sobre la ciudad estamos obteniendo información sobre temperatura sobre CO2 sobre precipitaciones entonces podemos tener un mapa de nuestra ciudad donde con el simple ahorro de energía obtenemos información para hacer semáforos inteligentes puedes tener una aplicación vas a salir a correr y puedes saber cuál es la calidad del aire o qué tanta gente o qué tan saturado está un parque al que quieres ir a correr lo que platicábamos para el metro la aplicación que estamos haciendo es conectarnos a los trenes tenemos información en tiempo real de estos mapas de calor sabemos cuánta gente hay dentro de las estaciones cuál es la calidad del aire y pues las personas pueden tomar decisiones en base a la información que se está generando a través de todos estos sensores esa es la parte que Energética vio como algo innovador lo empezamos a trabajar desde hace un año y hoy en día estamos viendo los resultados estamos trabajando como les decía con Liverpool que es uno de los más grandes retailers FEMSA que es un ícono en la parte de distribución y logística y el Metro que es uno de los sistemas de transporte urbano más importantes del mundo todo esto digamos que fue desarrollado en conjunto por digamos una serie de ingenieros que tenemos en la oficina y pues lo que nosotros vemos es digamos el futuro o sea la interconexión el cómo podemos lograr que cada uno tenga acceso a información para la mejor toma de decisiones en tiempo real siempre que estemos ahorrando energía y además que podamos mejorar mejorar la calidad de vida de este país y del mundo ¿no? hoy en día tenemos ya una oficina en San Antonio Texas y una oficina en Holanda donde Holanda nos pareció un lugar extraño para ir pero al parecer ha habido mucha muy buena recepción para nuestra plataforma y nuestro sistema y pues sentimos orgullosos de que en México estemos desarrollando algo que se pueda implementar en otros países y que el día de mañana pues se hable de México como un un país que produce innovación ¿no? que se le generan ideas básicamente eso es lo que hacemos en Energética les queríamos platicar un poco cuál es nuestra historia y qué es lo que estamos haciendo gracias gracias